Si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú y yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero, tú de qué vas Si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos, pa' que pueda respirar Y de tus ojos que va regalando vida, y que me dejan sin salida Y para qué quiero salir, si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más que a nada en este mundo Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero, tú de qué vas Si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero, y todavía preguntas si te quiero Ay, es que no ves, que toda mi vida tan solo depende de ti Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero, tú de qué vas Si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero, tú de qué vas Me pasas Me pasas Gracias.